Mi cole es un cole lleno de luz y de color, de grandes ventanas, enormes patios rodeados de árboles y siempre, siempre vigilados por un hermoso castillo. Mi cole está repleto de arte, de circos coloridos y de teatros que sueñan con nuestra felicidad. Mi cole está lleno de libros, cuyas páginas transcurren historias que abren ventanas a nuestra imaginación y nos llevan de viaje en lugares increíbles. Hoy, 23 de abril, es el Día Mundial del Libro, un día muy importante para la cultura y un día muy importante también para la infancia, ya que leer desarrolla nuestra imaginación, creatividad y nos hace ser mejores personas. Por eso, los niños y niñas de quinto y sexto de primaria, dentro de las actividades del programa Impulsa con Ad Diversia, hemos preparado un podcast especial llamado Leer te da alas y queremos compartir con todos vosotros y vosotras. Y como contamos con una fantástica biblioteca en nuestro centro, hemos elegido algunos libros y os dejamos pequeñas lecturas que nos gustan mucho. Y qué mejor manera de celebrar el Día del Libro que leyendo y compartiendo la lectura. Hemos preparado este podcast con mucha ilusión y cariño. Esperamos que os guste. Y ya sabéis, la lectura perjudica seriamente la ignorancia. ¡Feliz Día del Libro! Apaga la tele, enciende tu mente. Dos viejos se presentaron ante el nuevo gobernador. Uno que llevaba una gruesa caña a modo de bastón, le había pedido presentar al otro día monedas de oro y decía que ya se lo había devuelto, pero el otro viejo decía que no. El de la caña dijo que juraría delante de Sancho que le había devuelto el dinero. Y así lo hizo después de pedir a su compañero que sostuviera la caña mientras lo hacía. Sancho se quedó pensativo un rato y luego le pidió la caña al viejo. Se la dio al otro y le dijo que, así, si le devolviera el dinero. Las monedas estaban escondidas dentro. ¡Qué listo fue el gobernador! Hola, me llamo Álvaro y estoy leyendo un libro de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cepanta. El espacio luminoso. Ambas comienzan a fingir que caminan en dirección al lugar en el que se sitúan los espectadores. Mueven sus piernas, aunque sin desplazar el cuerpo del lugar que ocupan. Tras una larga pausa, Julia hablará con una gran ternura a su abuela, por medio de los efectos audiovisuales utilizados a lo largo del espectáculo. El escenario y las paredes del teatro se llenarán de imágenes de aves, con dor, balando en todas direcciones, con sus esplendidas alas extendidas. El tema musical central invadida el ambiente, mientras la luz va decreciendo muy lentamente hasta ocultar las figuras de Julia y de la abuela. Soy Esther y he leído un fragmento del árbol de Julia y lo ha escrito Luis Matillo. Anda, mira qué bien, de repente apareció el ratón que me había bloqueado el paso. Cuando iba a entrar, el ratón tiene la misma voz que un cartero que conocí, en ratonía. Le susurré al raptor. Claro, respondió este sonriendo. Es su hermano, Porfirio. El cartero de la isla le encargué que te mandara nuestra invitación, pero él prefirió entregarte en mano. ¿Verdad que sí, Isidoro? Isidoro nos miraba con cara de poco a mí. Me acordé de la pregunta que le había hecho en la puerta de la universidad y exclamé, sorprendida. Usted me ha mentido, le he preguntado si tenía hermano y me ha dicho que no. Isidoro Prostedos. Me llamo Rebeca y he leído el código del dragón de Thea Stilton. Un par de chicos que estaban hartas de quedarse todos los días sin recreo decidieron averiguar por su cuenta quién había cogido el diccionario. Al primero que interrogaron fue a un chico llamado Corei Lang. Creo que Corei encabezaba la lista de esas pachosas porque era un chavalito que usaba un vocabulario muy amplio. Corei confesó ser autor del delito insantiamen pero resultaba que hizo abrumado por la presión. El siguiente de la lista fue Peter Lim que también confesó casi antes de preguntarle He sido yo, he sido yo. Me di cuenta que tan solo era cuestión de tiempo que aquellos tíos la tomaron conmigo. Tenía que pensar en algo rápido. Me llamo Emilio y he leído el diario de Grefg. Esto es el colmo de Jef Kien. Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna. ¿Estás pensando que se trataba de un juego? Y a medida que el elefante se acercaba, ella se alejaba un poco. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Me llamo Yumara. ¿A qué sabe la luna? Michael Jefra. No sabía qué ponerme y me puso a la E. La historia que se iba a representar era sobre tres superhéroes, lo más alucinante que jamás haya imaginado. Y por eso tenía unos nombres muy particulares. Un fuerte simo aplauso para nuestras grandes estrellas, supraconsciente, consciente y subconsciente. Los presentaremos. El genial, el más creativo, el más imparable, el auténtico, superhéroe, supraconsciente. Cuenta con capacidades increíbles. Tiene el poder de crear cualquier cosa y de hacer cada sueño realidad. Tal es su magia que el público quizás no pueda verlo en este instante. Soy María y he leído el gran teatro de felicidad de Celestina Carmena González y Pilar Peinado. Iván y Juan reclutan sin perder de vista el balón. Dudo avanzar hasta el borde del área. Tommy pasa a echar a correr como un rayo hacia la portería. Tommy le devuelve el balón. De primera entra dos rivales que se lanzan en su persecución. Pero en cuanto Iván y Juan se acercan, Dudo pasa a Tommy, que está solo, y bate al portero con un disparo angulado. Y primer punto para los azules del gol de Tommy. Yo soy Luis Pablo Otal Martí y estoy leyendo el gol de Luigi Galardo. El gato corría y el perro perseguía. Era divertido. Eso es, era ahí un perro y un gato. Para ir carronar. Ana y Harry estaban muy contentos. Su abuela Lisa ha hecho una tarta porque la ha ayudado a recoger leña. En el bosque de pronto suena la seta mágica. Hola, me llamo Gabriel y he leído el cuento de los naomas. Tío Nilo Duro. ¡Qué tufo! Perdona, pero ¿esto es un foso o una covaca? Exclamó Trampita, percibido. Dándole un codazo al tío. ¡Jijiji! Si supiera, sobrino, que cría en el foso, tengo un bonito criadero de... Pero mejor no, mejor no lo digo. Quiero daros una sorpresa. Me senté en el borde, resignado, intentando evitar que me salpicase el agua persistente. ¿Por qué, por qué, por qué? Me había dejado convencer para viajar a aquel absurdo lugar. De repente sentí un extraño picor en el trasero. Me llamo José Manuel y he leído el castillo de Roca de Ocaña de Jerónimo Tito. Un niño que lee será un adulto que piensa. El libro de la selva. Queridos amigos roedores, debéis saber que mi pasión por la lectura comenzó hace mucho tiempo, cuando aún era pequeño. Pasaba horas y horas leyendo novelas muy bonitas, que me hicieron vivir fantásticas aventuras y conocer lugares lejanos y misteriosos. Es verdad que leer le da alas a la fantasía. Soy Ángela y he leído el libro de la selva de Jerónimo Escinto. Cayó de costado, sufriendo toda la violencia del impacto en el codo y en la rodilla. Vio en primer lugar la bicicleta, que salía despedida hasta quedar al borde del agua. Con el guardabarro abollado y una rueda girando en el vacío. Después vio al ciclista un hombre viejo que había quedado cómicamente sentado en el suelo y se palmaba los huesos a presión. ¿Estás bien, muchachos? Martino se palpó la rodilla, protegida por el pantalón. Observó su codo despellejado que ya empezaba a sangrar. Y se puso en pie tratando de sonreír. Comprendía que el accidente había sido culpa suya. En aquel lugar el paseo de peatones coincidía con el carril solo bici. Y debería haber caminado con más atención. Quise echar a andar antes de que el viejo reaccionase y se pusiera a increparle. Pero su pierna contusionada falló y estuvo a punto de caer de nuevo. Soy Lina. He leído la isla de las montañas azules de Manuel Alonso. Nelly miró a su alrededor, mareada. Veía pasar las tejas a toda velocidad, como si estuviera en una noria. Vamos, cógela, Nelly, insistió Chov agitando la pelota. Entonces la soltó y Nelly extendió los brazos. Tenía la sensación de que el cerebro se le iba a salir por la oreja. Las mandíbulas del murciélago de Nelly chasquearon ansiosa al ver pasar el balón. Primero hacia un lado y luego hacia otro, hasta propulsarse directamente hacia las manos de Nelly. ¿Cómo has conseguido que se desvía así? Preguntó impresionada, bajando en picado hacia la chimenea de la casa. Soy Virginia y he leído Niñera de Monstruos, los scrum de Kessdrai. Juan el Viejo, su hijo, su nuera y sus nietos viven en un pueblo donde las frisas son raras y se grita poco. La casa de Juan el Viejo está a la sombra de un castaño, a la vera del camino de bajar a la playa. La casa tiene patio, pozo, una veleta en el tejado y una gotera en la cocina. La veleta es un gallo de hierro que saca pecho y abre el pico, como a presumir amores o a avisar que abre el día. El patio está emparrado de moscatel. El agua del pozo sabe a agua. Desde la ventana de la cocina se ve el mar. Soy Valeria y he leído Los caminos de la luna de Juan Javier. Cuando llevábamos media hora de película, David decidió que ya estaba bien de camiones fantasmas, brazos peludos y gasolineras que volaban por los aires. Con un suspiro, se levantó y salió de la habitación. Pasó por delante de papá, que dormía en su butaca, y de mamá, que trabajaba en su tapiz de punto de cruz. Sumida en su propio mundo, era la rutina de la noche de los jueves. La película continuaría hasta que la cinta terminase. Mamá apagaría las luces y papá cerraría la casa. Mi hermano comería cualquier cosa que encontrase en la cocina y yo me iría a la cama. Me había acomodado entre las sábanas cuando David entró a nuestra habitación, soltando un sonoro eructo. Yo continué repasando el montón de cómics. Soy. Soy Daniela y el libro es The Monstrous, el coche fantasma de Fahir Fiel. Vale, dono. Soy. Soy Daniela y he leído el coche fantasma de Engle y Barnes. La Majestad de la Ventura. Un pitufo que se ha alejado de sus compañeros oye de repente un ruido extraño. Parece que alguien solloza con una fina vocecita. El pitufo se acerca y descubre un personaje muy raro. Soy José María y he leído un fragmento de los pitufos y la editorial es bello. El terreno se volvía cada vez más escarpado. Se veían menos podos y cerdos. Y en su lugar las altas cañas de bambú formadas en un bosque tupido. Todo iba cambiado. Los tallos amarillos y verdes se hacían cada vez más densos. Las hojas de la parte superior de los tallos preservaban del calor e impedían la luz del sol. Aquello resultaba aterrador y silencioso. King Magis tenía la impresión de que le observaban mil ojos invisibles. Además, aunque no lo corrían ninguna brisa, los tallos de bambú empezaron a entrechocar entre sí, sonando como en el impulso de una mano invisible. Las hojas se inclinaban aunque no había pájaros pasados en sus ramos. El ambiente era frío y lóbrego. Me llamo Nerea y he leído un fragmento de Kismazi y la montaña. El autor se llama Gilarri Rubén. Al sentir los primeros dolores del parto, Abeto, Abeto floreciente, dejó en el suelo la bolsa en que recogía moras silvestres y avisó a su madre. Madre ya lleva. Luz dorada la sostuvo por la cintura y caminó con ella hacia un claro del bosque. Otras dos mujeres dejaron la recolección y la acompañaron mientras una tercera se dirigió al poblado a buscar lo necesario para atender a la madre y al recién nacido. En conclillas con los brazos apoyados en los hombros de dos mujeres Abeto floreciente dio a la luz un niño. Según la costumbre de la abuela ayudó en el parto portó con sus dientes el cordón umbilical y lo anudó cerca de la tripa del recién nacido. Soy Alberto y he leído Ojo de la nube de Ricardo Gama en el exterior de la celda el pasillo estaba húmedo pegajoso y mal iluminado los piratas los niños y las mascotas se incorporaron y se dieron palmaditas por todo el cuerpo para comprobar que seguían enteros y no demasiado magullados. ¡Calla todos! ordenó Oliver tenemos que averiguar dónde está dónde están los escrofulones ahí tendrán el mapa del del tesoro y habrá hacerlo en silencio no no sé no se da nada bien movernos con sigilo advirtió Ojo Globo nuestro estilo es más bien entrar en torpel y dando gritos soy Ainara y he leído Piratas del Espacio y lo ha escrito Bethka Davies el primer día de Playa Pico se encontró a Fernando un niño de que se había hecho amigo el año anterior durante las vacaciones juraron jugaron un dato al fútbol con la pelota que tenía Pisco más tarde con a Anita que se había traído un cubo y una espada hicieron un castillo de arena luego Pico y Anita buscaron concha Anita encontraron una muy conchita de color anajido hola me llamo Adrián y estoy leyendo Pico va a la playa de Martín Casariego Leer te da sueño Albóndiga irritó a Juan Trotamundo que no al tante insistió movido por su natural curiosidad pero se puede saber que os pasa que que nos pasa nada que nos ha de pasar soy bastante bobo no comprendo por qué nos tenía que pasar alguna cosa soy Natalia y he leído un reloj muy especial de Josep Antoni Fluisa esto esto se mueve mucho no preguntó Susana con las manos clavadas en los hierros del asiento sí pero creo que ya llegamos Lucía señaló el final de ese primer viaje en telesilla que había resultado bastante espeluznante tenía el corazón aceleradísimo no se no se sentía para nada preparada aún así cogió sus sus palos y contó hasta tres al tiempo que Susana uno dos y tres las chicas se lanzaron con toda seguridad que pudieron al suelo en las décimas de segundo que Lucía estuvo en el aire una especie de vértigo le puso la tripa del revés cayeron las dos a la vez con los esquís planos por lo menos sin embargo Lucía no cogió suficiente impulso se dio cuenta de que cuando intentó lanzarse en dirección a Susana y no podía ¡Ay madre! ¡Ay madre! He leído un fragmento del Club de las Zapatillas Rojas una semana increíble de Anna Punset y me llamo Marta vale ahora repite eso soy Marta y he leído un fragmento del Club de las Zapatillas Rojas una semana increíble de Anna Punset de las Zapatillas Rojas de la Zapatillas Rojas Criaturas Fantásticas déjame que te cuente un cuento en esta ocasión el gran teatro de la felicidad tenía preparada otra gran función los habitantes de este país llamado entusiasmo y los habitantes de los pueblos cercanos y por supuesto los del pueblo Alegría no querían perderse esta gran actuación la noticia llegó a cada rincón del país cargada de gran expectación y curiosidad qué nuevas sorpresas traería aquella extraña y mágica compañía de actores por supuesto que la maga Pilar Divina y Cerechispa iban a asistir con su hijo que estaban muy emocionados ya que era la última actuación del gran teatro de la felicidad en algún rinconcito de su corazón tenía la absoluta certeza que nada sería igual después de esa actuación y llegó el día tan esperado un cosquilleo recorría su cuerpo provocando chispas de ilusión de alegría y de felicidad siempre habían experimentado unas bonitas sensaciones cuando disfrutaban de los espectáculos de aquel gran teatro y en esta ocasión la intensidad aumentó de grado la euforia danzaba a sus anchas por cada una de sus células había algo en Pilar Divina y Cerechispa que crecía en su interior como si se tratara de una semilla plantada a punto de comenzar a germinar y que sin entender muy bien lo que significaba las animaba a salir del anonimato para coger su varita mágica y viajar por el mundo creando ilusiones sueños y fantasía no sabían por qué ni debido a qué pero en esa última actuación del gran teatro de la felicidad sabían que algo iba a pasar soy Pilar Peinado y junto a Celestina Carmona autora de este maravilloso libro del gran teatro de la felicidad donde de verdad podrás soñar a lo grande y encontrarte con todas las maravillas que ya hay en el corazón vive la magia y siente la magia si eres feliz y lo sabes a la gracia si eres feliz y lo sabes a la gracia maria si eres feliz y lo sabes tu cuerpo lo paga si eres feliz y lo sabes a la gracia maria ¡Gracias!